Llegamos al tercer bloque de arquitectura en primer plano. Estamos en nuestra sección Proyectando, donde vamos a ver una entrevista que le hicimos a Natalio de Cerramientos Patagonia, donde nos va a contar cuáles son las alternativas que tenemos a la hora de realizar el mantenimiento de nuestras piscinas. Vamos a verlo. Hola, buenos días. Soy Natalio de Cerramientos Patagonia. Estamos ubicados en la calle San Martín 1662. Estamos proveyendo accesorios para piscinas, para la fabricación de piscinas y para el mantenimiento de piscinas. Además tenemos revestimientos texturados, cementicios y vinílicos, zapatos de seguridad para todo tipo y pinturas industriales para obras e industrias y demás. Bueno, vamos a hablar de el mantenimiento para el agua de piscinas en esta época que ya se avecina. Para esto, digamos, es fundamental tener el agua en condiciones de sanitidad estables y que no produzcan ningún tipo de problema para la familia y sobre todo para los chicos que son los más sensibles. Por un lado está el cloro. El nivel de cloro que debería tener una piscina para no tener inconvenientes es de entre una y una parte y media por millón. Bueno, la función fundamental del cloro es que todas las bacterias, virus y algas que puedan estar polulando en el agua sean controladas efectivamente por el cloro y eso evita de que el agua tenga algún tipo de contaminante que pueda ser perjudicial para la salud, ya sea por la ingesta o por el contacto con alguna herida en la piel o cosas por el estilo, ¿verdad? Para esto hay un kit en el cual se puede medir el nivel de cloro que tiene el agua y en virtud de eso agregarle cloro para que esté dentro de los parámetros, ¿verdad? Luego tenemos el pH que es muy importante. El valor está o debería estar entre 7,2 y 7,6 y es importante que esté dentro de esos valores porque si no está dentro de esos valores los otros productos no actúan de forma eficiente para poder realmente cumplir con la función que tiene cada uno, ¿no es cierto? Lo que se hace es también con un test kit se mide el nivel de pH y generalmente da alcalino para lo cual y poder controlarlo hay que agregarle ácido y de esa forma se lleva a los niveles deseados, ¿verdad? Otro componente que es importante también para la piscina son los alguicidas. Esto lo que hace es controlar la polución, digamos, de alga que se puedan producir dentro de la piscina por distintos factores. Agua de lluvia, el desprendimiento de piel, eso no tiene nivel de medición, simplemente cada fabricante del producto tiene la recomendación de cómo adicionar este componente, ¿verdad? A veces puede suceder de que aún agregándole alguicida al agua dé esa sensación de que el agua tiene cierta viscosidad o un tinte verdoso. Pueden pasar dos cosas, o que le falte alguicida y si no que hay polución de algas y eso se combate fundamentalmente con cloro. Seguramente el cloro está bajo, si no está bajo hay que darle un shock para que esas algas que proliferaron matarlas y erradicarlas totalmente de la piscina, ¿verdad? Y un último componente, podríamos decir, son justamente los floculantes. Todas las partículas o micropartículas que están en suspensión en el agua de la piscina se aglutinen y por su propio peso vayan al fondo y luego con el barrefondo todo eso se descarta y se desecha con la función que tiene la piscina que es desagote y juntamente con el barrefondo, ¿verdad? Es importante para el mantenimiento del agua también que el agua tenga una circulación y oxigenación. Esto se logra con el recirculado del agua y hay que hacerlo en general por lo menos dos o tres horas por día y en invierno para mantenerla por lo menos una vez por semana. El agua de la piscina se tiene que mantener todo el año porque si no es mucho más caro tener que recuperar la piscina al momento de usarla o a veces tirar el agua de la piscina para poder limpiarla y que esté en condiciones de uso para el verano. Y la tecnología llegó también al mantenimiento del agua de las piscinas con un método que se trata de la cloración salina. Se produce una reacción química que se llama electrólisis, eso separa íntimamente el cloro y el sodio, el cloro actúa directamente sobre las bacterias y las esporas de alga que pueda haber en el agua y nuevamente después se complementan con el cloro para formar nuevamente el cloro de sodio. Se evitan la irritación de ojos, la decoloración de la ropa, la irritación en la piel, la decoloración de cabellos y demás. A esto se le puede agregar, para hacerlo un poquito más automático si se quiere, un controlador de cloro y ph y cuando es necesario agrega o adiciona el cloro y el ácido para mantener los niveles de cloro y ph y hace de que esté siempre en forma permanente. Hay un sistema que se denomina PULXPER que funciona con una aplicación donde controla el nivel de cloro, controla el nivel de ph, controla la temperatura de la piscina y se puede controlar los niveles de filtrado de la piscina. Es decir que tenemos una pileta automatizada y dentro de todos los parámetros que nosotros hemos establecido para que tengamos agua en condiciones de ser usadas. Bueno, esto es un poquito, en líneas generales, las cosas a tener en cuenta para tener una piscina en condiciones. Cualquier consulta o inquietud se pueden acercar y sin ningún tipo de compromiso le vamos a acercar las ideas y soluciones que creamos que están en condiciones de poder llevar a cabo, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por la atención y buen verano y a cuidarse. Muchísimas gracias Natalio por la entrevista. Qué bueno que podamos ver todas las novedades que hay con respecto a este rubro. Espero que les sirva. Y llegamos al final de nuestro programa. No te pierdas la próxima semana en nuestra sección HxB. Vamos a ver cómo se realiza el revoque proyectable. En nuestra sección Deco vamos a ver un informe acerca de huertas. Y en Proyectando vamos a ver una entrevista acerca de la norma INPRES-CIRSOC. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos cada semana. A nuestros auspiciantes que hacen posible este programa. A bellas y atractivas por esta ropa divina. Y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver este u otros programas. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!